Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que el presidente de México está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre, cada lunes de cada semana se presentan en la mañanera los grandes avances de estas grandes obras que se desarrollan en el país, para que el pueblo de México esté bien informado. Amigos y amigas suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos, veamos. Es 29 de octubre y ya tenemos todo listo, nos hemos preparado para descargar los módulos de las plantas químicas que ya están llegando. Hoy recibimos de Estados Unidos un módulo de la planta de tratamiento de gases. Vel reporte esta semana. La planeación en la construcción de la refinería inició con la procura temprana, es por eso que como resultado ya empiezan a llegar vía marítima y terrestre provenientes de diferentes partes del mundo y del interior de la república. Los equipos y módulos de las plantas químicas al sitio de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Challenger, proveniente de Estados Unidos con los módulos Meriquem, que integrarán la planta de gases, con la función de remover el azufre del gas. De igual manera, en el paquete 1 se recibieron transformadores para las subestaciones de las plantas combinada y coquizadora. Al mismo tiempo, se traslada desde Guadalajara a Jalisco un reactor hidrogenerador de la planta hidrotratadora de naftas. En los paquetes 2 y 3 de la compañía Samsung, se avanza en la colocación de diversos equipos en las plantas hidrotratadora de diésel, gasóleos, naftas y la planta reformadora. En el paquete 4, a cargo de Techin, se avanza en las cimentaciones superficiales de la base de hornos, tanques y cuartos de operaciones de cogeneración y en la construcción de las fosas de tratamiento de efluentes. Los racks de estructuras de acero se reportan al 95% de instalación y se inicia con la colocación de charolas y tuberías. Continúa el armado de las torres de enfriamiento. En el área de almacenamiento, se ha iniciado con la colocación de pinturas en los tanques terminados y avanzan las pruebas hidrostáticas, al mismo tiempo que el armado de esferas entra en la etapa final para continuar con las pruebas y pinturas respectivamente. En el área de edificios y contra incendio continúan los trabajos en el detalle interior y en telecomunicaciones se preparan los interiores para resguardar los equipos de voz y datos de toda la refinería que se conectará con toda la red de Pemex. En el cuarto de control central continúa la obra exterior de vigas y vidrios, forrado de espejos de agua y se detallan los muros en el interior. En la construcción del gasoducto, avanza la soldadura de piezas y continúa el tendido en los tramos a lo largo de 62 kilómetros de longitud. Al igual que el acueducto, se han colocado en tierra y agua lingadas de tubería que llevarán el vital líquido hacia la refinería. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería ormeca ubicada en el puerto de dos bocas. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al 3 de noviembre de 2021. En la torre de control y servicios de extinción de incendios se continúa con la programación del elevador secundario, así como la instalación de cancelerías en la torre de control. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se lleva a cabo la aplicación de pintura en los cajones de estacionamiento y señalización y se continúa con la colocación de paneles en la sala de espera de la terminal de autobuses. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se realizan los trabajos de pintura en los tanques de la planta de almacenamiento de agua potable. Asimismo, se continúa con la colocación de recubrimiento en caras interiores en los tanques de pretratamiento y sedimentador en la planta tratadora de aguas residuales número 6. En la terminal de combustibles y red de distribución se colocan las bombas descargaderas de autotanques, los paneles en el acceso monumental y los letreros en los edificios de la enfermería, laboratorio y centro de monitoreo. En las redes eléctricas voz y datos se efectúa el monitoreo en sistema aislado en gas SF6, la instalación del sistema de puesta a tierra de red secundaria, así como la colocación del transformador. A la fecha se han generado 126 mil 973 empleos civiles. Faltan 138 días de construcción. Reporte de actividades. Avance de obra. Semana 51 de 157. A lo largo de los primeros cuatro tramos del tren Maya, hemos ejecutado más de 300 kilómetros de terracería. En el tramo 1 en Tenosique, progresamos con la construcción de prefabricados, como el armado y soldado de la estructura de acero de las traves y prelosetas, la cual se ejecuta previa al colado de las mismas. En el tramo 2, en la localidad de Ruiz Cortines, Campeche, avanzamos con la fabricación y extendido de subrasante, previo al inicio de los trabajos de las capas finales de la plataforma ferroviaria. En el tramo 3, continuamos con los trabajos de terracerías, con actividades como la conformación de terraplén en Cacalchen, Yucatán. También en Eguán, continuamos la construcción de pasos vehiculares, con actividades de armado de acero y el armado de caballete en Chocho. En el tramo 4, avanzamos con la formación de subyacente y subrasante para la carretera Cantunil-Cancún. También en la misma carretera, progresamos con el tendido de la segunda carpeta asfáltica, así como la construcción de más de 10 pasos vehiculares, que sin interrumpir el paso de los existentes, permitirá mantener la conexión entre las poblaciones. Al día de hoy, los empleos generados en el sureste por el proyecto del Tren Maya, ascienden a más de 90 mil. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Continúa la conformación y ranivelación de los bordos en el lago, así como el dragado al interior y exterior de los canales en la zona noroeste. Se lleva a cabo levantamiento topográfico en los alrededores del lago y culminaron las acciones de desmonte y despalme del área de trabajo. Ciénaga de San Juan, fase 2. Se concluyó el colado de las guarniciones de los anillos que conforman el estacionamiento. Asimismo, continúan los trabajos para la instalación de rejillas en andadores vehiculares y peatenuales. Se colocó la capa final de gravilla en los andadores de la Ciénaga de San Juan. Terracerías, fase 2. Para la construcción de las islas, se realizó la conformación del terraplén en las plataformas. Continúan los trabajos de reubicación de piezas de concreto para la elaboración de laberintos y zonas lúdicas. Asimismo, se llevó a cabo la liberación de las zonas donde se desplantan las plataformas. También se realizó la colocación de geotextil y geomaya en plataformas, islas, jardín central, barreras rompevientos y brechas cortafuegos. En el Dren Texcoco Norte se sumaron 2.71 kilómetros más de desasolve. Con estas acciones, el Gobierno de México fortalece la vocación ambiental de la zona en beneficio de los habitantes del Valle de México. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 45.4%. Instalación de postes. Se continúa con el armado del sistema de catenaria utilizando vehículos bivial sobre las vías instaladas. Estos vehículos cuentan con plataformas elevadas, grúas y herramienta especializada para la colocación de postes, accesorios y tendido de cables. Instalación de vía y canalizaciones. Se continúa con la colocación y nivelación de vía, así como con el colado de los plintos de concreto. Se tiene un avance desde la terminal Sinacantepec hasta el kilómetro 32 en promedio de las dos vías. Se avanza con las canalizaciones sobre los muros laterales de la vía confinada. Esta actividad se encuentra 2 kilómetros adelante del frente de instalación de vía. Tramo 3.17 kilómetros. Avance de obra 53.3%. Frente 2. Carretera federal. En este frente, ya se tiene el 50% de las losas de compresión coladas y se continúa avanzando en el habilitado y colocación de acero de refuerzo en el 50% restante. Frente 9. Tercer cruce de autopista. Se colocaron las últimas dos traves prefabricadas de concreto en este frente. Estos montajes se realizaron en horario nocturno para minimizar las afectaciones a los usuarios de la autopista México-Toluca. Arteaga y Salazar. Se continúa con el corte de material y estabilización de taludes para el paso del tren interurbano bajo la nueva vialidad. Ondonadas a Garpa. Se continúa con la construcción de las dos columnas principales del viaducto en doble voladizo de 220 metros de longitud total en este frente. Estación Vasco de Quiroga. Continúan los trabajos de cimentación profunda para la estación con la perforación, armado y colado de pilas de concreto. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estación Vasco de Quiroga.